Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa realizó un recorrido por la zona fronteriza ante el clima de violencia e inestabilidad social y política que vive el vecino país. Melvito Oribio está en directo con nosotros y nos tiene más detalles. Saludos, gracias. Efectivamente así es, pues ante la crisis que vive el vecino país de Haití, las autoridades militares, el Ministro de Defensa ha manifestado que la frontera continuará segura y tranquila. Así lo expresó en el recorrido que realizó en el día de hoy, más temprano, aquí en esta zona fronteriza de Dajabón. Yo vengo de un recorrido que inició el lunes, muy temprano, en la pirámide número 311, en Pedernales. Y hemos venido en toda la línea fronteriza con el personal que nos acompaña, el vicealmirante Líbal Yester, que es el director del C5I, el director de planes y operaciones de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Núñez Velón, el director del J5I, el general Vicente, el director del Cefrón, el general de brigada Soto Torma, el comandante de la brigada, en este caso de la cuarta brigada, pero en cada una de las zonas los comandantes de las brigadas y de batallones y de compañía nos han acompañado. Tengo para decirles que la frontera está tranquila, el personal del ejército de Cefrón está con la moral muy alta, están bien equipados y están preparados ante cualquier contingencia, que hasta el día de hoy no se ha presentado. Más temprano hemos conversado con comerciantes de la frontera y expresan lo siguiente con relación a la situación que está viviendo el vecino país de Haití y la tensión aquí en la zona fronteriza por Dajabón. Si la situación que está pasando en Haití ahora mismo es una situación muy preocupante, porque para el comercio fronterizo va a ser de mucha pérdida realmente, porque según estamos viendo lo que está sucediendo en Haití, es un problema que se va a prolongar demasiado. También se observó la llegada en el día de hoy de algunos extranjeros de diferentes países, los cuales manifestaron que salieron del vecino país ante la situación que reina allí y que tomarán vuelo desde la República Dominicana hacia otro destino. Ahí está, es muy difícil allá, no hay vuelo allá, quiere entrar para el flujo dominicano para coger vuelo. Es toda la información que tenemos por el momento, regreso con ustedes a los estudios. Gracias.